Es una gran emoción de ver a mi gobernador, el sentir que ya este sueño se nos está haciendo realidad, el mejorar la Casa de los Venados, me consta la afición que hay en Mazatlán y estamos muy contentos por eso. Por eso estamos muy agradecidos con ese esfuerzo que se está haciendo en estos momentos que estamos pasando en todo el país. Creo que va a ser un regalo, el mejor regalo que podemos hacer en todos los mazatelecos. Muchas gracias, señor gobernador. Chaflán López, las religas. Chaflán, tengo aquí porque estudiaste y hiciste vivir a muchos mazatecos, sinaloenses, a México, grandes glorias. Entonces, platícanos un poco, chaflán, de lo que significa esto. Antes que nada, señor gobernador, muchas gracias. Creo que es un gran logro de todos los mazatecos. Va a ser un par de aguas, porque más grandes piernas de féisbol. Y yo tengo mucha fe de que con el deporte se van a cambiar muchas cosas. Qué bueno que nos está apoyando y ojalá y siga así y que la afición no apoya al equipo. Muchas gracias.